Hola a todos, sean nuevamente muy bienvenidos a este su canal, el de Millerdaco y Carito Estamos ingresando No queremos problemitos con el internet Y ya debería estar bien Bueno, ahora si Hola hola, sean bienvenidos a este su canal, el de Millerdaco y Carito Por favor, síganos en todas nuestras redes sociales Síganos en Instagram, síganos en Twitch, síganos en Facebook Síganos en YouTube Síganos en Discord, síganos en PlayStation para jugar juntitos Bueno, aquí estoy en estos momentos haciendo un cambiecito de apariencia de nuestra entrenadora Y bueno, decirles, disculparán ahí lo tarde que iniciamos Pero queríamos iniciar con la configuración Pues una configuración que no genera Hola Luna, muchas gracias por estar aquí Botellea, 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 botellea Botellea Bueno, les comentaba Ya listo, ya quedó la apariencia de nuestro entrenador Hola Frick Catiza 4ipe, catiza 4ipe, catiza 4ipe JS-Bajoluna, hola Hola, hola a todos, un saludito Vamos a hacer el entrenamiento como siempre Botellea, botellea, botellea JS-Bajoluna, hola Dice Hola tío Bueno, como todos los lunes Dice Hola JS-Bajoluna, hola, bienvenida, arroba a la comunidad Inicia la espesa, ¿no? Dice Holy buenos días, xd, xd Hola, hola a todos Dice Arroba mi lerdaco a años 60, kamercia las vinst a activ Fricumot Dice Hola tía ¿Qué tal estás? Droca Nibbot Dice Hola Fricumor, bienvenida, arroba a la comunidad ¿Está hablando con Elena? Hola tía Hola tía Bueno, estoy pesando 84 No creo Mira Dice Perdónen, tengo la garganta como Como un poquito enjernita Mira, 83 inclusive 84 Parece 80 84 ¿Quieres una media al revés? Ay, sí Me puse la media al revés Y carito está pesando No, yo estoy igual 59 Oh, gracias por ese josteito Se te nota Hoy caldito Valeria, gracias por ese josteito ¿Caldito? ¿Van a ser caldito? Hoy caldito Ah, de para la garganta Sí J, désele una Gracias por ese josteito Bueno, aquí se toma para la garganta Se toma Panela Panelita Que es como un azúcar de caña Pero así más Agua de panela Con limoncito Y jengibre Y yo creo que es sin limón Bueno, entonces con jengibre Pero es que la garganta, mojito No es gripa Ah, sí Fricumor Dice Aquí sopita de pollo Oh, qué rico Ah, no, ayer tomó Fricumor Yo hice sopita de pollo Dice Y leche con miel Leche con miel, sí Delicioso Se escuchó Se escuchó para la garganta Ajá No sé Creo que he hablado mucho He hablado mucho en estos streams Sí Ayer estuvimos jugando desde las nueve y media Fricumor Dice Calentita Sí Ajá Muchas gracias Fricumor Bueno, vamos a ver si Los remedios La botica de la abuela Ahora es poeta Ay, no Y botica de la abuela Y botica de la abuela Se saben todos los remedios Es el poeta sangriento Ja, ja, ja Jamás sabe perro por viejo Que por perro Sí, el de la leche sí lo había escuchado Ligero y normal y intenso Creo que tocó ligero JS-Bajo Luna Hola Hola Luna El friki sabe Oye todas estas Va a bajar la cámara de acá A estas alturas A ver Camarita Bájame de ahí Sí, me molestó Es que creo que ayer habló mucho Fricumor Desde las Dice Omaidojo, 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 omaidojo ¿Desde qué horas es? Ese perro ¿Desde qué horas hablaste? Desde las nueve y media hasta las qué? Hasta la una Que estuve jugando a un mono paulio Eso Ya quedó, listo Entonces vamos a iniciar como todos los días De lunes a viernes A entrenar un poquito Para no estar tan gorditos Y bueno, ya que Tengo ese malestar de voz Carito va a charlar hoy con ustedes Así que háganle todas las preguntas que quieran a Carito Que Carito se las responde Y acuérdense Carito a la política Le encanta hablar de política Ah, así que Voy a sacar un canal Solo hablando de eso Si quieren Espero que el gobierno me censure Ajá Si quieren Charlar con Carito a la política En latín Pregúntenle a Carito a la política Mientras Hacemos nuestros Exercices J.S. Guión Bajo Luna Hola Hola Luna Carito Polita Polita Dice Tengo sorpresa para esta noche Opa J.S. Guión Bajo Luna Hola Yo sé cuál es esa sorpresa Botellea, 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 botellea Blitzkart Vamos por esa filia Obre Ambrosito y hilo en el cohete ese Ah, bueno, el cohete Parece que sí se llenó Y me aparece un botón de lanzar cohete ¿Así? Entonces J.S. Guión Bajo Luna Hola Hoy en la noche Dice Arroba Arroba Sí, puso Fricumor Dice Espero que os guste Claro que sí Nos va a gustar Aunque bueno No sé Nos puedes adelantar algo Fric Qué sorpresota nos tienes Vamos a guardar Bueno Todas estas Yo voy a Informar aquí En el En el chat De la horda Que ya estamos en vivo Fricumor Dice Dejaría de ser sorpresa Ja, 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 ja Ah, cierto Cierto Frick J.S. Guión Bajo Luna Hola Dice Esta es mi también Sí, 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 sí Sí, bueno Sorpresita Para el Freak Esperemos que sean Sorpresas muy chéveres Muy buenas Porque hay sorpresas Que son que no son tan buenas no, porque dice que espera aquí ok entonces sí Risa de malvado bueno la tía no no lo expresó bueno ya no estamos inflando ya no estamos inflando ah estamos en soacha nuevamente o sea que tenemos un interno lo vuelvo a intentar sí sí ¿tiene la risa malvada? sí a ver ahora aquí está listo hay como dice cara de fiesta, cara de fiesta, cara de fiesta él ya oye la filia sí yo creería que esa es la sorpresa pero es una sorpresa así que no vamos a decir nada por ahora por ahora pero ojo esperemos que sea algo aún no me han mandado el correo ah entonces no es otra sorpresa dice no es eso pensé que sí tiene la capturadora no puede ser puede ser que compro que compro una capturadora y nos va a tener chival y enviar ¿y? dice jajajaja casi dos pero no casi dos pero no rico humor dice ya no digo nada más dice sobra Gus o se queda Gus hola Gus hola Gus tú nunca sobras se queda se queda el Gus siempre es bienvenido aquí muchas gracias por estar Gus rico humor dice se queda se queda se queda ahora que llegaste ya la que queda la sorpresa sí pero vamos a correr a la suprote rico humor dice Gus 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 bueno ahí estuve toque quien dices cuando pasas los puntos del organigrama me podría mencionar ya que están ahí por por Twitch cuáles son las calidades de video que les estaba abocando en este momento. Amosito, ¿te están preguntando algo de orden drum? ¿Qué? ¿Qué? Sí, cuando pasan los puntos de orden drum. Ah, bueno. ¿Los puntos? Me toca volver a ahorrar para esta semana y empezar a tomar los puntitos, ¿yo? Eso lo hago para finalizar el stream. Dice, yo lo tengo en automático. ¿Automático? Pero si le quitarás el automático que te aparece, ¿eh? ¿Cuál es el pincel abajo? Dice, me sube y baja cuando quiere. Fricumor. Dice, puedes elegir entre muchos. Claro, pero ¿cuál es el máximo? ¿Y cuál es el mínimo? ¿Veinte? 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 Yo pensé que estaba a mil ochenta, pero a mil ochenta no está. No debería. Le bajé un poquito la calidad Para que Pues con nuestro Internet descubieras que es por Fricumor Dice Perdón, 160 Es el mínimo Mi máximo es 1080p60 Opa, en serio O sea, si está 1080 Fricumor Dice 100 mínimo Ok Bueno, ahí Dice Y mi mínimo 160 Y mi mínimo 160 Ok Muchas gracias por su apoyo Si estoy toqueteando Temas de configuración A ver si Lo que mejoró un poco el tema Del delay Entonces pues por el momento Vamos viendo Yo hablo Y ustedes casi que se ponen a mi Están Esperemos que Siga aquí Le puse 2500 de De bitrate 2500 de bitrate Y tengo Una tasa de De subida de 10 megabytes Por segundo 10 megabytes Finalmente no te estoy usando De lo otro ¿Qué? ¿Tú es claro? Lo de Gamer no Al final no Me he quedado bajo Dice No me entere No me entere Cuando yo lo trae Nosotros los administradores Trabajamos bajo las sombras Entonces ahí En el organigrama Puedes ver ya En la columna del domingo Cuál es la sumatoria de todos los puntos De la semana pasada Y verificar Cómo está el top folio Es referente a otros ¿Vale? Y bueno Por el momento Administradores de ese organigrama Somos El ¿Qué pasó? Somos 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 Free Y yo Free Corario Europa Free Corario Europa Por Y Y yo Corario América América Y bueno Que sepan Hoy Se nos unió Un nuevo intendante A la horda ¿Quién? Se llama Abich Este no Se lo trajo World ¿Ah sí? Un chico de 11 años Así que por ¿El guatemalteco? Ajá Apoyemos a ser chico Porque el niño también Necesita la media Y bueno Alegría Y felicitación Para Goose Que ya Es no Ya Es afiliado Goose Que chévere A streamear FIFA A streamear FIFA 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 Sí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dice Ayer me fui y me quedé sin batería en el centro No Pero ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah Ah, en la mañana ¿Qué? Bueno, si hubieras estado pero tú nos hubieras avisado que teníamos problemas con el directo Pero quedó raro quedó bloqueado después del tiempo quedó ahí congelado y ya les escuchaba nuestras voces carita triste y por esa razón y por esa razón y por esa razón bueno sí tocó volver a hacer el Monopoly entonces ahí estaremos viendo nos trajimos todos los juegos de mesa para streamearlos acá con mejor internet Tremendo trasteo Tremendo trasteo Trasteo final y mudanza ¿Y qué cuentan? ¿Qué cuentan? Gus ¿Qué cuentas? Eh Loma 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 Buenísimo ¿No? Buenísimo Loma 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 Que te vaya bien esa vacunación Loma Loma Los mejores deseos de parte de Miller Loma 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 ¿Cómo decir? ¿Qué no le va a doler el problema? ¿Cómo es de grande la aguja? No normal Es que el tema no es el pinchar sino que después bueno a mí me dolió mucho el brazo Pero es después o sea ¿No te preocupes que el pinchazo de la aguja no es No sí eso no es es rápido la verdad Es rápido El tema después es dolor Y realmente el líquido o sea la vacuna como tal no es aceitosa es decir no va a de cuando entre Uy pero después sí Pero entonces después vas a sentir el brazo como pesado Uy a mí me dolió mucho salud Pero bueno de pronto eso es nosotros que estamos ya bien introducir de pronto de pronto conmigo y tú las resistes la paz Sí No me va a ser mejor Sí Pero sí que bueno que se pueden vacunar los chicos ¿no? Muy chévere un guión bajo un guión bajo Dice Yo es como una vez cuando fui a sacarle sangre terminé rompiendo la jeringuilla junto a la aguja ¿Bopa? ¿En serio? Porque se tensiona Sí, no y tienes que estar relajada No, a mí también me pasa eso Una vez me pasó Sí Un guión bajo Se rompió la voz S.I. No, toca o sea Sí, pero tal pero a mí no es que me fascina pero dice Metense y rompe todos los bus Valeria Hola Valeria Una vez que me sacaron sangre me agarraron entre cuatro enfermeros Valeria ¿Los bus? ¿Los bus? Dice Me dan miedo las vacunas emoticón o cara triste No Y quedó perfecta Elena con ese sentimiento ahí Sí Le da Le da el sentimiento No Vale ¿Por qué? ¿Ojita ahí? ¿Pero ya te vacunaron en pareja o todavía no? No, es una edad Y me intentaron agarrar para tranquilizarme pero me arque de codazos y me fui del hospital Ay, juega No le gusta No le gusta Tienes que relajarte No, a mí también me pasa Cuando estés ahí cuenta que alguien aplica la vacuna piensa en ¿En fíjalo? No, en fíjalo porque es la energía y la roja Piensa en Minecraft Ah, maldete Sientes de relajada como en Minecraft Y que un script te está perseguiendo No No, por favor No lo sé Perdón Es que no se me fue La última vacuna es la de los 12 y tengo 16 ¿En cómo? ¿Qué? Dice ¿Qué le dice una sandía a un cuchillo? ¿Qué le dice una sandía a un cuchillo? Prepárate que la receta que con Ah, no ya es que quiero que lo sé Rick Algo de aquí Vale, ya lo de gusto Dice Aún no me han vacunado van en los 30 tazas en Azcazawa Ah, están igual casi igual que acá México Dice Si me das un corte me pongo roja Ajá No Preparate que vas a hacer el salto con Sí Si me das un corte me pongo roja porque es fe y cuando la corta se pongo roja Bueno De hecho mi última acuna es la de los 12 y tengo 16 años No es que lo acuna no es pequeño Sí No, pero sí toca o sea Por el bien no solo tuyo sino de todas las personas es mejor que estén vacunados No, yo también Por eso no solo tuyo de todos los demás es mejor vacunados Fricumor triste para todos los públicos Eso Bien Brie ¿Qué? ¿Lo es la sandía? Sí Sí Sí, por favor Bueno, ahí les cuento yo un chiste para todos los públicos Estaban un Estaban dos tenedores ahí charlando echando el chisme Y pasó una cuchara Y pasó una cuchara Entonces los tenedores dicen Cuchara 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 Y bueno Ahí está el tenedor al otro Parece que no es cuchara Will Will Es el chiste es de la cuchara Y los tenedores Bueno, aquí no es un chiste más para todos Will Ahora dice que ya se lo sabe Tengo mi primera clase de la universidad en diez minutos Ah, está en su escase Dice He estado nerviosa Ah, mi primera clase Ah, es que yo acabo de entrar Yo no escucharé Ya no escucharé Ya no escucharé Ya en esta cuchara Ya en esta cuchara Bueno Ay, hablando de Valeria No, ¿ya? Ajá Estoy siguiendo un apolitólogo ahí allá Muy interesante Salmo Salmo ¿Cómo así? Salmo ¿Cómo así? ¿Tenemos el audio del Salmo? ¿Tenemos bien? ¿Tenemos el audio del Salmo? Este es el audio del Salmo 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 Luego quiero sal Ya tienes tu Salmo Ya tienes tu Salmo Salmo Porque les gusta tanto Sí, les gusta Les gusta el Salmo Frick, si quieres Salmo para rato por favor canjeanos, cambio de voz a ir por los chats puntitos del chat Y para eso lo hicimos ¿Por qué tienes tu puntito al chat? ¿Cómo? Lo puse muy poquito pero recuerden ¿Quieren un minuto de Salmo? ¿Un minuto? Sí, un minuto canjean los puntitos y Valeria ánimo ánimo que hasta ahora es la primera clase es para para que se conozcan para escuchar Sí, la primera semana para que hablen de sus aspiraciones con el curso y bueno conozcan compañeritos así que relax también como Wul te decimos relax y disfruta La vacuna no No, no le vayas no lo vayas a maluquear Disfruta esa nueva etapa de tu día de aprendizaje ¿Esto es matemática? No, no le vayas a maluquear así que es un jugo No, no le vayas a maluquear jajaja Jajajaja Y trico mátalo Jajajaja Jajajaja Jajajajaja 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 Bueno y Bueno el clima que les he comentado es que que ya Jajaja Lo 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 la Jajajaja Jajajaja ¿Para qué? Para el culo, para el trabajo. Nos saldría mucho Freak. Pero va a tener menos tiempo costumbre. Va a tener menos tiempo. Sí, está en ahí. Está mañana. Me encanta esa canción. Ay, me digan si tenemos delay, por favor. No, no queremos delay. Dice, tienes que subirla a YouTube. Maricero de gusto. Dice, luego con este pie malo exí batallón bastardo. Ah, ¿quién? No, la verdad es que... Valeria tuvo una raspadura buena. No, no sé. Entonces, ¿qué? ¿Tómalo con el pie? Se estaba rayando así, con el pie malito. ¿Cómo? Ah, porque es que no se puede dar el... Sí, para eso. Y así yo la escucho mientras hago la cama. No, no sé. No sé. Te están yendo. Te están yendo. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Valeria, te están yendo. Te están haciendo ir. O... ¿A la universidad? O te toca por virtual. De Nuevo León. Me generaste la duda. Sí, qué chivete de mí. Tienes que hacer una maestría allá pero... ¡Caro! ¡Cariñoso! No hay maestría en todos lados caro, ¿no? Dice... Al parecer, me hice un esguince de primer grado emoticono cara triste. ¿Pero estabas que? ¿Educando fútbol? ¿Qué estabas haciendo, Valeria, jugando fútbol? ¿Por qué ustedes esguices más que todos cuando no están jugando? ¿Para los sextos? ¿Por qué deporte estabas haciendo? Bailando rancheras Bailando música de bandera Dice, es clase en línea Ah, no, ¿eh? Y la tú la tomas así, tranquilita Sí, ella ¿Obligatorio aprender cámara o lo dejan así? ¿Aprender qué? Aprender cámara Ah, ya, ella es una manejadora de cámara Ah, bueno, sí, tiene una experiencia en eso, ¿no? Sí, claro Porque hay gente que sí es como penosa y no le gusta eso Y me gusta que la firme, que la grabe Ya Tú hiciste carrera en estas... Estos maravillosos Te recibes Dice, me caí con un escalón que no vi extraño Los... Y el pie, ¿eh? Sí Que lo que tiene aún Sí Bueno, y te compraste alguna premita muscular o algo así como para... No, un taco ¿Y qué? Maleriano de gusto Un taco de ranchera Dice Ya me tengo que ir a la clase emoticonocara triste No, pero... Maleriano de gusto ¡Chao! 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 Pero les dejo la view Muchas gracias, Valeria Chao, que te vaya bien Vale, Valeria, que te vaya bien Que disfrutes tu clase porque al día... Nos vemos más tarde, JS, JS Es lo que tú quieres estudiar Sí Es lo que uno eligió Ajá Entonces Creo que la primera elección después de... Ya como un joven adulto Que creeriano interviene en los papás, ¿no? Y que no sé si te dice Bueno, quiero hacer esto Quiero vivir de esto Después las cuentas te vas a estudiar, Alerio No, de la de eco ¿Qué? ¿Y que me iré industrial? Ah, me iré industrial, ¿verdad? ¿Qué es lo que viene de ingeniería? Que puedas tener las mejores notas ¿Y si no? ¿Y aprender? Hay que aprender por lo menos Y que hagan lo que te gusta Sí Sí, que es muy importante Bueno, ahí les cuento Rápidamente Anoche ahí de rapidez Se me olvida la cartelera El domingo de la noche Me tocó hacer una tareita De gerencia de proyectos Casi la tarea de proyectos Observando ahí una conferencia Que no había visto Una ponencia que había hecho Steve Jobs En una universidad de prestigio allá Esta, otra Y... ¿Todo? ¿Él salió Stáfor, no? Sí O sea... Pero no terminó No terminó No terminó Y entonces Ahí nos contaba Que Uno debe amar las cosas ¿Qué hace? Porque si no las ama Pues... ¿Y eso es mentiramente para ti? Es complicado El... El seguir avanzando en esa línea Entonces debemos buscar un cambio de rumbo También que la cercanía a la muerte O sea que sepamos que cada día que pasa es un día menos de vida que tenemos Eso nos da el empuje de hacer cosas que sean significativas en nuestra vida Y es como ese motor que se me está acabando el tiempo Entonces tengo que hacer cosas Y para seguir avanzando Pero también es una presión Sí, es una presión Pero... Imagínate tú sin esa presión Pero es que todo el mundo no es así O sea... Organización Bueno, no sé Qué podríamos hacer con la inmortalidad Pero por ahora pues... Somos personas que... Viven en cierto periodo Y buscan pues... Hacer lo mejor que puedan con su tiempo Eh... Y anexo El tema de... Conectar puntos De las experiencias pasadas ¿Ah? Entonces digamos Lo que podemos estar haciendo ahorita con Twitch El mejorar nuestra comunicación Asertiva con todos ustedes Y desenvolvernos mejor frente a cámara Y ya saben unos años Si nos puede servir para... Sí, para... Alguna reunión laboral Algún... Eh... No, algún proyecto propio Algún proyecto propio O sea... Todo, todo Es un... Sí, es aprendizaje Es un aprendizaje Que... Hasta que estemos en este presente Con el inconveniente del problema Vamos a decir ¡Ah, claro yo! Sé esto Y mis experiencias pasadas Y puedo resolverlo de esta forma Entonces ya se me ponen como las tres Los tres consejitos ahí quedaban ¿Qué? Pues no se grabó Pero... No se grabó Pero todas las cosas que... Es revolucionado ¡Fricumon! ¡El mundo! ¡Sal! ¡Fricumon! ¡Mun! ¡Dice! ¡Salmón! ¡Mun! ¡Fric por favor! ¡Sal! ¡Sal! ¡Mun! ¡Mun! ¡Salmón! Haznos el canje Y ponemos la del salmón ¡Uy sí, muy bien sí! ¡Fricumon! ¡Fricumon! ¡Sí, muy bien sí! ¡Fricumon! 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 ¡Salmón! Un video de voz se llama ¿Y yo? ¡Ah! Creo que ya solo es estiramiento y terminamos Bueno, este fue más... Más... Más relax Porque... Por tiempo Quería configurar todo que no... No generara delay Más relax Y... Y... ¡Fricumon! Si me estás escuchando, por favor... ¡Di, te escucho! Te escucho Y así vamos a saber cuánto tiempo delay hay Eso es lo más rápido que puedes escribir Te escucho O sea, Fricumon piensa... ¡Ah! Es que ya es temporada O sea, ya arranca la temporada, ¿no? Dice... Dime lo he escuchado ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Qué bien, qué bien! ¡Me encanta el delay! Bueno, vamos a seguir con esa configuracióncita A ver cómo nos va Porque eso es de prueba y error O sea, Fric y Fric van a tener esos horarios así Locos de restaurantes Ah, Fric, al fin sigues por la misma línea de hostelería De restaurantes ¡Oh, no! O te llamaron... Se come rico O te llamaron para otro curro ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Fricumon Dice... No, es de tarde noche ¿Tarde noche? O sea, vas a streamear en la mañana Pero... Tarde noche... Eh... Vuelve y te pregunto ¿Restaurantes? Hostelería... Hostelería ya le llaman, ¿no? ¿O qué tipo de currón es? Fricumon Dice... Sector transportes... Mejora de procesos ¡Opa! ¡Ojito! ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? O sea, aparte de hostelería, aparte que es poeta, aparte que pinta, aparte que streamea... ¿Tiene otra carrera, o qué? Sí... Explícanoslo ahí, Brick No, ya me voy a poner a hacer un curso ahora ¿Transporte? ¿Sabes de transporte? ¿De eso? Pero es como tipo logístico o... Sí, como logística, ¿o qué? O si es que tú... Transportar algún material... No, como lo que tú estudiaste... Dice... Y sin estudiar Vea pues... Vea pues... El freak de la experiencia Ah, pues sí que iba a estar en el restaurante, se iba a dar comida deliciosa Jejejeje No... No es por ti Pero bueno, nos alegra mucho freak Uy... Sí... Me alegra bastante Ya... Ya van... Ya van dos... El otro que estaba también ahí... Buscando... Burro era... Shume Ya entró Ok... Y bueno, pues ahí nos contó que se fue a pintar... ¿Algo? Eh... Algo... Cercao de la hermana, o algo así Brick humor Dice... Hace dos años dejé la hostelería Ok... No, pero porque debe ser muy... Oh, sí, es que es muy esclavizante Muy esclavizante Ah, yo también, pero extraño la comida Jejejeje La extraño, la verdad Bueno, el carito estuvo en la zona de... Yo estuve en cocina De carnes De asados Y también estuve en la parte de... Fishing, de pescados Estuve en cocina Cocina caliente Y estuve en mesas también Fui mesera mucho tiempo Fue unos 5 años Mientras que terminaba la carrera Y extraño la comida Pero bueno, la comida que prepara ahorita es gloriosa Nada A ver ¿Qué pasa? No, no, no No, no, no No, no No, no Quiero ver ya esa sorpresita que nos tiene Frick ¡Ay, saludos al piso! Bueno chicos, me voy a trabajar No voy a poder seguir Ya mi esposa tocando piano Ah, bueno, puede ser Aquí les dejo, ahora va a ser el canal de... Sí De mi esposa va a tocar Ya, gracias por todo Hay que conocerlos Ay, no Bueno, listos Entonces terminamos videos Vamos a golpear este día y ¡pau! ¡Uy madre! ¿Las dos de agosto? Aquí ya empieza con las canciones de Navidad Ya, ya igualmente de enero Ah, no, entonces Bueno, muchas gracias Navidad Navidad está linda ¿Quieres desconectar en las horas? Sí Y ahí dejamos a la chica con su mano ¡Qué ganas de tramo! Oye, sí Frick, ahí Ya nos toca a nosotros ir a nuestro curro A nuestro trabajo de oficina Con reuniones extensas y aburridas Oye, a mí a veces me ponen también unas reuniones ¡Carin está acá! ¡Hola! ¡Holi! ¡Chau! 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 ¿Cómo va? Dice ¡Fuerza y poder! ¡Fuerza y poder! ¡Claro que sí! Bueno, muchas gracias a todos por vernos el día de hoy ¡Chau! ¡Chau! Vamos a ver si hay alguien Vamos a estar pendiente del... ¡Por el poder de Grayskull! ¡Por el poder de Grayskull! Bueno Eh... ¡Pues espérala! Frick, hay un corte para YouTube Esta es la canción del salmón Salmón, no, no, no Salmón 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 Esta es tu canción, Frick Toda dedicada para ti ¡Ricumor! ¡Sangre, sangre del salmón! ¡Ricumor! ¡Sangre del salmón! ¡Salmón, no, no! ¡Món, món, món, món! ¡Sangre del salmón! ¡Sangre del salmón! ¡Sangre del salmón! Bueno, muchas gracias a todos, chicos ¡Sangre del salmón! ¡Sangre del salmón! ¡Sangre del salmón! Eh... Eh... Ya vamos a empezar con el tema de los puntitos Así que voy a... A borrar... Aquí... Y haciendo un recorderí rápido, amorcito ¿Entró? ¡GUS! ¡Entró... Eh... ¡Frick! ¡Entró Gus! ¡Entró... ¡Luna! ¡Valeria! ¡Luna no hace parte todavía de la hora! ¡Y listo! Creo que esos son todos los puntitos por ahora ¡Muchas gracias, chicos! ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Ah! ¡Pero esperen! Yo quería revisar si había alguien ahorita en vivo para hacerle la raid La raid La raid Valeria está en clase Vamos a ver si hay alguien para hacer la raid Y apoyar a la gente Y en este momento No hay nadie Bueno Ni modo Se intentó Muchas gracias por estar el día de hoy Espero te vaya muy bien en ese curso En ese trabajo ¡Frick! Y nos vemos más tardecito con... Ese... Esa sorpresa que nos tienes, ¿vale? Gracias a todos y... Bye Gamer... Ah bueno, esta vez si no les digo que estoy sudadito Porque realmente no lo estoy Fue algo así... Relax Este entrenamiento Y bueno Sean... Eh... Felices Este... Muy juiciosos Nos vemos en un próximo video Y... Bye GamerDarkeros Y... Soy la que estas